He llegado aquí al 15120 County Line Road en Spring Hill, que es donde se encuentran las facilidades de Spring Hill Domino Club. Spring Hill Domino Club lleva en Spring Hill más de 20 años y es un club social donde muchos miembros se reúnen a jugar dominos, hacen actividades mensuales y bailes y estamos aquí para sorprender al señor Juan Áviles. ¡Síganme! ¡Hola! ¿Haviles? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Estás muy bien, gracias a Dios! Gracias, gracias por recibirme. Para aquellos que no sepan, que dudo, que pocos lo conocen, a menos que no se hayan llegado aquí recientemente, el señor Juan Áviles es el fundador de Spring Hill Domino Club, que fue el primer club de domino social aquí en el condado y en Spring Hill, ¿verdad? En el 97, así que están celebrando más de 20 años ya. 23 años. Siguiendo a la comunidad, juegan dominos, las damas también pueden venir si no les gusta jugar dominos, se reúnen, juegan pingo. No abrimos los 7 días como antes, estamos abriendo 5 días, pero están aquí desde las 7 de la noche hasta las 12 o 11, y estamos disfrutando del club por 23 años que vamos a estar ahora en Vietnam. Y el señor Áviles, como dije, es el fundador y el presidente del club en estos momentos, y también el club ayuda a los estudiantes latinos con becas estudiantiles todos los años. Bueno, Áviles, parte de la razón, o la primera razón por la que yo estoy, el propósito de mi visita, es para dejarte saber con todo el respeto y honor que te mereces, ya que eres uno de los pioneros de la comunidad latina aquí. Y que gracias a Dios y al trabajo que ustedes han hecho dándose a conocer por tantos años, esta servidora que está aquí ya consiguió los permisos y está aprobada la primera parada de la hispanidad para todos los latinos este año. Eso es muy bueno. Gracias a ti, que de verdad ustedes marcaron terreno, como se dice. Así que queremos que estén presentes en esa actividad y te tengo algo aquí, un regalito que me gustaría que lo abrieras. Ok. Con todo el respeto y honor que te mereces, me encantaría contar como padrino de esa primera parada aquí en nuestro condado. Sería un placer para mí hacerlo. Chévere. Ahí nos vemos entonces, Dios mediante, más que a ver cómo te luce, cómo te luce. A ver, ahí entonces, muchas gracias y esperamos que representes nuestra comunidad y tu luz como padrino de la primera parada, septiembre 19 que se dará a cabo en Rusia y los detalles pues te los doy más adelante. Está muy bien. Para mí es un placer hacerlo. Tal vez más, se les vaya sobriendo. Ok. Esto es todo, mi gente. Sígannos en nuestra página web, en nuestra página de Facebook bajo HHH, y quiero darle muchísimas gracias a Farandula O.TV por este bello reportaje y por seguirme con sus cámaras, y lo pueden seguir a ellos también en YouTube, Parándola OTV, mil gracias.